11 de abril. Muy buenos días, querido hermano, querida hermana. ¿Cómo amaneces en este lunes santo, contemplando ese amor tan grande, ese siervo de Yahvé? Juzga, Señor, a los que me hacen daño. Ataca a los que me atacan. Toma las armas y el escudo, levántate y ven en mi ayuda, Señor, mi fuerza de salvación. Allí con el Señor me siento fuerte, me siento seguro y con Él quiero empezar este día. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que quienes desfallecemos a causa de nuestra debilidad nos recuperemos gracias a la pasión de tu unigénito que viví reina por los siglos de los siglos. Amén. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. Bueno, yo también me complazco cada día en realizar este audio de amor de la palabra de Dios. Me complazco en tomar un sorbito de café. Gracias, Señor, en él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. Isaías 42, cántico del siervo de Yahvé. No gritará, no clamará. Sin embargo, proclamará la justicia con firmeza. No titubeará, no titubeará, ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra. Y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Es una justicia muy diferente a la humana. Es poner todo en sintonía con Dios. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo. Luz de las naciones. Como dijo también el profeta, el anciano Simeón. Para que abras los ojos de los ciegos. Esto lo leyó Jesús. Dijo, hoy se cumple esta escritura. Cuando empieza su ministerio, allá en la sinagoga de Nazaret. Para que abras los ojos de los ciegos. Saques a los cautivos de la prisión y de las mazmorras, los que habitan en tinieblas. Gracias, Isaías, por recordarnos que esa es nuestra misión y que a esto se reduce toda esta doctrina. Es a predicar el evangelio de Cristo y a devolver la vista a los ciegos. A sacar al pueblo, a la gente de la prisión, de los pecados, de la pobreza, de la maldad, de la humillación. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir, hay que morir, para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Hay que morir, para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Una historia difícil, pero me pareció oportuno no quedarme callado en esta Semana Santa. Cuando yo leo esta palabra que el Señor, que ese siervo, ha venido a devolverle la vista a los ciegos. Le conté la historia de Valentín, un muchacho de 26 años que está perdiendo casi la visión. Pero afortunadamente hay muchas, muchas probabilidades de que podamos ayudarlo. Gracias por las personas que inmediatamente han reaccionado. Y si usted no ha visto el video, ahí está el vínculo. O entre a mi canal de YouTube. Y el escrito, una historia que puse allí parafraseando el encuentro de Jesús con el ciego. ¿Qué quieres que haga por ti? Señor, que vea. Yo estoy seguro que cada día podemos ayudar a otros a que puedan encontrar el camino. El camino del bien, el camino de la justicia, de la paz, de las oportunidades. Señor Jesús, Rey nuestro, solo tú has tenido compasión de nuestras faltas. Seis días antes de la Pascua, cuando se fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Era su costumbre, eran amigos de él. Lázaro, Marta y María le ofrecieron una cena. Y María tomó una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Miren estos detalles. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Así es, el creyente lleva en su vida un hálito, lleva el perfume de Dios. Impregnamos de amor, de bien, de compasión, de ternura el sufrimiento del mundo. Por eso Jesús dijo, déjala. Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura. Como preanunciando que a él lo van a ungir ese cuerpo. Tenían perfume para ungirlo. Y dice, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes. Si Jesús, yo estoy de acuerdo contigo. Siempre habrá pobres. Y siempre tiene que haber perfume. Tiene que haber comida. Tiene que haber compasión. Tiene que existir la solidaridad. Siempre habrá pobres entre ustedes. Para recordarles que todos somos pobres. Todos son pobres. Y todos son ricos. Somos pobres y somos ricos. Porque tenemos al dueño y señor de todas las riquezas del mundo. Al que venció el pecado, el dolor y la muerte. Si él nos ayuda a vencer nuestro egoísmo. Somos ricos. Seguirte solo a ti, señor. Seguirte solo a ti, señor. Seguirte solo a ti, señor. Y no mirar atrás. Seguirte solo a ti, señor. Seguirte solo a ti, señor. Seguirte solo a ti. tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Hermano, hermana, tú y yo estamos ungidos. Por el Espíritu Santo, el perfume de Dios, la bondad del Señor, espero ver en esta misma vida. Así es, Señor. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. Aunque se lance contra mí un ejército, no temerá mi corazón. No he de temer nada de lo que ocurra, de las dificultades, de los grandes desafíos. Dios, hay muchos, hay muchos, hay mucho que hacer. Hay muchas cosas. Hay muchos pobres entre nosotros. Pero Dios nos dará la fuerza, la gracia y los medios para impregnar de esperanza nuestros ambientes, con nuestra vida, con nuestro ejemplo. hermano, hermana, te deseo en esta Semana Santa purificación interior, toda la fortaleza de Dios, el consuelo para tus tristezas, la salud para tus enfermedades, y sobre todo la paz, la paz que nada ni nadie te la pueda quitar. Dios bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te envío un abrazo en el amor de este siervo, del siervo de Dios, Jesús, Jesús nuestro Salvador.